Las corporaciones mediáticas son lábiles, no establecen acuerdos indefinidos. Yo creo que el ejemplo más claro es Brasil en este momento, sobre todo en la región que hay una inestabilidad respecto de cómo se están parando las derechas frente al escenario que tienen y cómo se están parando las izquierdas o los populismos frente a este escenario. Las corporaciones mediáticas tienen esa habilidad de soltar y amarrar con mucha facilidad y pasarle por encima de todo y hoy lo que tienen es un pacto de convivencia para que no suba Cristina. Hoy, digamos, todo el grupo grande de periodistas que está administrando el sentido de la opinión pública están defendiendo cosas muy complicadas, muy difíciles de sostener en el tiempo porque Macri le juega a trapizondas permanentes y además también hay un nivel de incestuosidad respecto del poder, que yo no lo había visto nunca en la historia argentina. O sea, periodistas que se jactan de tener un chat directo con el presidente o con el jefe de gabinete o con no sé, cosas que a mí, que he sido un periodista oficialista, conducía un programa importante en la radio y en la televisión, jamás tuve una cosa por el estilo, digamos. Gracias. Gracias. Gracias.